Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo ya veis? Bueno, os voy a presentar las existencias de roca que tenéis en este momento en las estanterías de Mundiacuario. Voy a empezar por esta sesión, solamente roca, lo demás, lo que son raíces, no las voy a presentar. Y bueno, pues vamos a empezar, si queréis, por la rocalla, la clásica roca blanca, que se utiliza muchísimo en los acuarios de, se puede decir, del Malawi y Tanganyika, porque si la utilizáis en otros acuarios, pues tiene tendencia a subir un poco la dureza, el pH y sobre todo el KH. Aquí tenéis la roca volcánica, es una roca que se utiliza bastante en cualquier tipo de acuario, indistintamente sea acuario plantado o acuario tropical, lo único que tener cuidado es que jaspea, jaspea bastante y puede, pues eso, para un acuario de peces delicados no es aconsejable, sobre todo para viscos, puesto que si se rascaran, pues se podían hacer daño. La laja, laja de pizarra, y también está ahí, pues la pizarra, lo que es, con la posibilidad, pues de crear una especie de paisaje más cercano a lo que es el aquascaping. Bueno, la laja, si se sabe posicionar correctamente, pues ahora la presentaré que hay por ahí más arriba y, pues se puede realizar un trabajo muy bonito y a la vez muy, muy, con muchísima dificultad a la hora de posicionarla correctamente en un acuario con creatividad. Aquí tenéis el roca verde africana, que es una roca pequeñita, pues la podéis utilizar, pues para, para pequeños acuarios, sobre todo para gambarios, no altera para nada el pH, ni el KH, y ni mucho menos el GH. La roca sodalite, que es la roca azul, que también se puede utilizar para pequeños acuarios. La roca leópar, que todo el mundo la conoce, es una roca, pues también se utiliza bastante en lo que es en aquascaping, en paisajismo. Bueno, algo de drago, también hay por el otro lado. La roca lunar, que va muy bien, muy bien, muy bien para... Es una roca también un poco engañosa, aunque desprende carbonato cálcico, pero tampoco es una salvajada. Una roca que yo utilizo bastante, que he utilizado muchísimo y que realmente se está vendiendo muy bien. Roca lunar, es muy, muy espectacular, con muchísima creatividad. Y yo la tengo metida en el lago, en el acuario de 900 pico litros, el lago Malawi, y la verdad, pues no tiene tampoco mucha tendencia a coger alga pincel, siempre y cuando los carbonatos no estén muy altos. Bueno, aquí tenéis la roca de cuarzo, como bien se dice. Se parece mucho a lo que es la cuarcita, la roca madera, rojiza, que es una roca muy bonita también para el paisajismo. Aquí tenéis lo que es la jaspe amarilla, también es muy bonita para pequeños acuarios, tampoco desprende ninguna alteración de parámetro al alza. Aquí tenéis las lajas, las lajas de pizarra, que nos da la posibilidad de crear un aquascaping muy original, para que lo entendamos. Bueno, aquí tenéis también la jaspe roja, que también es para pequeños acuarios. Y tampoco altera para nada el pH, aquí tenéis la famosa roca esta que procede de Alemania, que es la roca flotante. Bueno, pues eso, si se le pone un poquitín de musgo, pues puede quedar muy original para un acuario más aerodinámico que otra cosa. Es una roca espectacular, increíblemente maravillosa, que por cierto me ha llegado hoy, la estaba esperando hacía más de seis meses, la roca friki es increíble, ahora mismo la estoy tocando y es prácticamente cera. Os puedo garantizar que para un acuario de discos es increíblemente maravillosa, es una roca un poquitín cara, pero la verdad es una obra de arte. Si no la queréis, si os aburrís para tenerla dentro del acuario, incluso la podéis utilizar como elemento decorativo o como decoración, pues para ponerla en alguna mesa en casa o en algún sitio de casa, porque es increíblemente bonita y maravillosa. ¿Qué más? Bueno, esta nos la he enseñado, la pagoda clara. Es otra roca que se utiliza muchísimo, muchísimo también en plantados y es una roca que también tiene muchísimas posibilidades de creatividad. Bueno, la roca que estáis viendo en este momento es una roca muy bonita, muy parecida a la volcánica, pero es la maple y la verdad también es una de las rocas que más se vende en Mundi y creeros que tiene muchísimas posibilidades de creatividad. Yo la tengo puesta, todas estas rocas las tengo yo puestas en el acuario, esta es la última que he utilizado, la roca Dragon, que estoy a la espera de que lleguen 12 cajas, porque aparte que he gastado yo bastante, es una roca que se vende muchísimo. Es la famosa pues Red Dragon, no es una roca, es una roca que se confunde, vuelvo a repetirlo otra vez, que parece que por ahí hay alguien que no se entera, sino es una roca que engaña, es una roca que yo ahora mismo la estoy tocando, hombre, no quiere decir que si la metéis con discos, el disco si se roza se pueda hacer daño, pero es una roca que no jaspea tanto, es una roca, yo la estoy tocando, la estoy pasando fuerte, 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 y a mí no me está haciendo daño en la mano, creo, creo, creo que lo estás viendo, tú que eres el profesional en roca, creo que lo estás viendo, mira, 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 pues no me hace daño amigo mío, o sea que no seas tan listo como eres. Bueno, es una roca increíblemente espectacular, sobre todo pues es una roca que está de moda y es la roca que más se vende. Aquí tenéis la roca jardín a mano, es extraordinaria, con muchísimas posibilidades para un plantado, la roca lunar que la tengo puesta en este acuario y la verdad pues también tiene muchísimo juego, es una roca que tampoco jaspea mucho y tampoco altera mucho el pH y la dureza, puesto que la tengo en el acuario de la arhuana, ya sabéis que hace muchísimo tiempo, y esta sí tener cuidadito con la de jardín, no, tampoco jaspea mucho, no, no, hombre, no vaya a meter en un acuario de discos porque si tiene un problema de ir, pues automáticamente que se roza se puede hacer daño, pero yo creo que los discos menos en la roca friki, en los demás sitios se pueden hacer daño, en cualquier otro tipo de roca quizás se puedan hacer daño. Ahí tenéis la lunar, que es la que hemos hablado anteriormente, no, perdón, me he equivocado, la roca arcoiris, me he equivocado. Aquí tenéis la gobi, la roca gobi, es una roca muy lisa, muy lisa, no hace daño a la hora de rozarse los peces, prácticamente no hacen daño, y es una roca que yo la he utilizado en acuario del lago Tanganyika, la he utilizado en acuario de tropicales, tiene un problema, una roca que si se trata el acuario con productos que lleven azul de mitileno o verde malaquita, os aconsejo que la quitéis porque automáticamente coge el color del azul de mitileno o el color del verde malaquita y queda fijísimo y luego la tenéis que meter muchísimo tiempo en lejía y siempre sabéis que tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de utilizar la lejía para lavar la roca porque el hipoclorito, cuidadito, cuidadito, que se ha llevado algún pececito por delante. Aquí tenéis la roca hielo porque se parece, tiene forma de hielo, es una roca que tampoco altera para nada el pH yo ni como es lógico en el GH, en el KH prácticamente nada, yo la estoy utilizando y yo puedo decir que no he notado ninguna alteración la utilizo muchísimo pues para, también se puede utilizar para acuarios pequeños y para relleno esta es la famosa roca Samurai, pues bueno, es una roca que es muy difícil de encontrar últimamente yo no sé qué es lo que pasa, pero a nuestro distribuidor le cuesta muchísimo trabajo traerla también procede de Alemania, es una roca que jaspea mucho, o sea que tener cuidado que no la podéis meter con peces que sean de cuerpo plano porque si tienen un problema de id, pero bueno, yo también digo una cosa, si en el siglo XXI con los años de experiencia que tenemos la mayoría, la mayoría, permitimos que un pez... es que es para reírse algunas veces, es que me dan ganas de reírme solo porque es que es que hay veces que hay que tener mala leche en Youtube para poder contestar a algunas personas, ¿no? que se lo merecen, se lo merecen que se actúe con mala leche, perdonadme, pero es así es que vamos, si vemos un pez que se rasca, pues automáticamente y se está haciendo daño lo correcto sería, si vemos que tenemos una roca que no es la apropiada y ese pez se está rascando demasiado sería sacarlo, aislarlo por lo menos ese pez y tratarlo fuera o bien intentar evitar eso, pues con una termoterapia rápida y con un tratamiento a tiempo, jamás en la vida llegamos a tener un problema de que un pez se mate rascándose eso era hace 20 años, ahora el pez que muera rascándose es porque la persona que lleva al acuario pues tiene todavía que caminar mucho en este hobby bueno, pues nada, aquí tenéis un stock de roca que considero que está a la altura de la demanda y ya sabéis que si estáis interesados en alguna de estas rocas, pues sabéis que en Mundi Acuario pues tenéis un stock a vuestra disposición que cubre prácticamente todas las necesidades de vuestro acuario Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos